¡Marvel! ¡Transfórmate en un gran camión! Necesitamos llevar todas estas máquinas al nuevo sitio de construcción. ¡Al nuevo sitio de construcción, Marvel! ¡No en mi ciudad! ¡Llegamos! ¡El nuevo sitio de construcción! ¡Oye! ¿Ya hay un camión aquí? Sí. Ese es el único camión que no necesitábamos traer. Vino por sí solo. Es un camión volquete robot que nos dio el profesor Tsong. Yo te recuerdo. Constructor Lawrence, todas tus máquinas cayeron de tu camión y están causando caos en mi ciudad. ¡Oh! ¡Tienes razón! El camión está vacío. ¿Qué haremos ahora? Marvel y el camión volquete robot pueden ir a buscar a todas las máquinas. ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un camión volquete! ¡Juguemos un juego! ¡Quien regrese más máquinas, gana! ¡Muy bien, Marvel! ¡Busquemos a las máquinas! El camión volquete robot encontró su primera máquina. Pero nosotros encontraremos la siguiente. ¡Mira, Marvel! ¡Esas personas están atrapadas en el cemento! ¡Marvel! ¡Transfórmate en un martillo neumático! ¡Mira! 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 ¡No hay suficiente espacio, Marvel! ¡Transfórmate en un camión volquete más grande! El camión volquete robot también encontró dos vehículos. Quien encuentra el próximo vehículo, ganará. ¡Allí está! ¡La bola de demolición! ¡Oh, no! ¡La tienen los bandidos del barro! ¡Deténganse, bandidos del barro! ¡Esa es la casa de Troy! ¡Ya no somos los bandidos del barro! ¡Ahora somos los bandidos demoledores! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vamos a demoler esta casa! ¡No! ¡Esa es nuestra casa! ¡Morvel, transfórmate en un robot! ¡Morvel, transfórmate en un robot! ¡Los bandidos demoledores regresarán! ¡Los ayudaremos a reconstruir su casa! ¡Deberíamos detener el juego y trabajar juntos! ¡Morvel, transfórmate en un robot! ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! ¡Morvel, transfórmate en un camión de bomberos! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Morvel, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Muchas gracias, Mila y Morvel! ¡No tengo idea de qué provocó ese incendio! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Ah, ah! ¡Tras él, Morvel! ¡Morvel! 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 ¡Mira, Morphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctora Bram! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Hajajaja! ¡Morphle! ¡Hajajaja! ¡Morphle! ¡Hagámosle una broma a papá! ¡Oh, sí! ¡Transfórmate en mí! ¡Genial! ¡Ahora ponte esta ropa! ¡Te ves idéntico a mí! ¡Sí! ¡Vamos a hacerle la broma a papá! ¡Oh, eres tú, Mila! ¡No te vi bajar la escalera! ¡Eso es porque aún estoy aquí arriba! ¡Pero... ¡Ah! ¡Entonces tú debes ser Morphle! ¡Sí! ¡Hola, Mila! ¿Tú y Morphle quieren jugar? ¡Oh, Mila! ¡Morphle no estará aquí! ¡Pero, pero, Mila jugar! ¡Genial! ¡Vamos! Troy no se dio cuenta de que era Morphle. ¡Hola, Mila! ¿A qué quieres jugar, Mila? Siempre eres tan buena para pensar en juegos divertidos. ¡Sí! ¿La traes? ¡Muy bien, Mila! ¡Tú la traes! ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡La tres! ¡Guau! Ahora solo debes atrapar a Sara. Pero, ¿dónde se encuentra? Estoy en el árbol. Creo que no puedo bajar de aquí. ¡Oh, oh! ¡Mila, ayudar! Espera un momento. ¡Tú no eres Mila! ¡Eres Morphle! Gracias, Mi... Morphle. Vaya, vaya. Parece que Morphle no está con ustedes. Pero, Stein, ese no es Morphle. Y sin Morphle, podemos molestarlos todo el día. ¡Eres tan pequeña! ¡Suéltame! ¡No puedes hacer nada! ¿De dónde salió ese balón? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¡Salgamos de aquí, Stein! ¡Sí! 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 ¡Es Mila otra vez! ¡Déjanos en paz! ¡Sí que los asustaste, Morphle! ¡Estoy tan aburrida sin Morphle! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, es Mila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, Morphle! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayuda! ¡Los ladrones de regalos de Navidad usaron mi máquina del tiempo para robar un T-Rex del pasado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ahora somos los Dinopandidos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Viva! ¡Ya no eres tan valiente, ¿verdad? Ahora, esta es nuestra ciudad. ¡Bienvenidos de vuelta a mi ciudad, muchachos! ¡Mira, Murphle! ¡El T-Rex se lastimó la rodilla! ¡Murphle, transfórmate en una ambulancia! ¡Una gran ambulancia para dinosaurios! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! ¡Murphle, transfórmate en una grúa! ¡Adiós! ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se robaron mi pegamóvil! ¡Adiós! 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 ¡Denけxá • ¡Adiós! ¡ kübra! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No, espera! ¡Murfle debería transformarse en un verdadero tiburón de mascota! ¡Murfle, transfórmate en un verdadero tiburón de mascota! ¡Uno grande y temible! ¿Murfle es malo ahora? ¡Parece muy malo y da miedo! No, Murfle es un tiburón súper amigable. ¿No es así, Murfle? ¡Sí! ¡Gracias, Murfle, el tiburón amigable! ¡Gente, gente, gente! ¡Presten atención, por favor! ¡Nunca, nunca, nunca! Se debe tirar basura en la playa. Por ejemplo, hay basura flotando en el mar justo allí. ¡Esto es malo para todos los lindos pececitos! ¡Oh, no! ¡Es un tiburón! ¡Todos deben esconderse! Pero, señor guardavidas, este tiburón es amigable. No, 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 no lo creo. Los tiburones nunca son amigables. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi pobre Jitterbug se ha adentrado al mar! Mira, Murfle, Jitterbug, el perro, está en problemas. Alguien tiene que salvarlo. ¡Murfle, salvar! ¡Oh, no! ¡Ese tiburón quiere comerse al pequeño perro! No, no, no es así. ¡Quiere salvar al perrito! ¡Eso no es posible, niña! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Guau! 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 ¡Guau, tiburón rojo! ¡Guau, los niños tenían razón! ¡Eres un tiburón amigable! ¡Así es! ¡Es mi mascota, Murfle! ¿Quieres hacer un paseo sobre su lomo? ¡Deténganse! ¡Eso es malo! No, no, no nos detendremos, porque somos piratas y hacemos cosas malas, todo el tiempo. ¡Ey! ¡Miren a esos piratas malos! ¿Sabes, Murfel, ahora todos nosotros sabemos que eres un tiburón amigable, pero esos piratas malos, no lo saben. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, ayudemos a este pequeñín a reconstruir sus castillos de arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta jugar contigo, Shelly! ¡Y a mí me encanta jugar con ustedes! ¡Oh! ¡Debo irme! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Shelly! ¿A dónde vamos ahora, Murfel? ¡Isla! 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 ¡Hola, mono! ¡Murfel! ¡Transfórmate en un mono tú también! ¿Estás bien? ¡Ah! Creo que el mono también se tiene que ir a casa, Murphle. ¡Adiós, mono! ¡Adiós! ¿Ahora con quién jugamos, Murphle? ¡León Bebé! ¡Sí, Murphle! ¡Transfórmate en un león tú también! ¡Oh, oh! ¡Es hora de que el león tome un baño! ¡Adiós, león! Todos con los que jugamos tuvieron que irse a casa. Yo también extraño a mi papá. ¿Regresemos a casa, Murphle? ¡Sí, papá! ¡Alto ahí! ¡Hola, camión de bomberos! ¡Arroja a esos perdedores y ven con nosotros! ¡Ey! Necesitamos nuestro camión para apagar un incendio. ¡Entonces, mejor empiecen a correr! ¡Sí! ¡Ahora somos los bandidos de vehículos! ¡Y con este rayo que da vida, es más fácil que nunca! ¡Oh, no, Murphle! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡Esperen! ¡Necesitamos apagar el fuego ahora! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡A la granja! ¡No más viajes para ti, conductora de domingo! ¿Por qué? ¡Ustedes rufianes! ¡Es hora de limpiarte! ¡No sé qué pasó! ¡Estaba volteando hamburguesas y de repente todo se incendió! ¡Vayamos tras esos bandidos, Murphle! ¡Bandidos! ¡Esperen! ¡Mila! ¡Murphle! ¡Esos bandidos me robaron la ambulancia! ¡Y necesito llevar a esta señora al hospital! ¡Transfórmate en una ambulancia, Murphle! ¡Ah! ¡Un día tranquilo en mi ciudad! ¡Sin violaciones de tránsito en ninguna parte! ¿Ah? ¿Autos sin conductores? ¡Ah! ¡No en mi ciudad! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Hasta luego! Ahora, atrapemos a esos bandidos. ¡Alto! ¡Justo! ¡Ahí! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Guau! ¡Es como si leyeras mi mente! ¡Atrapemos a esos bandidos! ¡No! ¡No lo harás! ¡Vehículos! ¡Deténganlos! ¡Vuela sobre ellos, Murphle! ¡Uh-oh! ¡Vehículos! ¡Unan fuerzas y conviértanse en un mega robot! ¡Somos vehículo bot! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡No! Todos esos dulces viajes. Solo queda un viaje para ustedes. Y es un viaje a la cárcel.